Hola y bienvenidos a Papacholi. Hoy les tengo una historia para practicar el pasado. Una vez tuve un viaje interesante. Cuando fui al aeropuerto internacional, todo estaba lleno de propaganda e idolatría política, como todo en Venezuela. No obstante, no me impresionó lo vacío que estaba el aeropuerto. Hice la fila y entregué mis maletas. Luego mi madre y yo vimos una máquina expendedora casi vacía. Así que entramos en la zona de embarque y era desolado. Lo único bonito fue esta tienda de souvenirs, llena de figuras de mi Venezuela. Algo muy típico e importante en mi país. Ese día fue caluroso. Me encantó ver el cielo tan azul. El avión no fue la excepción. Tampoco estaba muy lleno. Solamente había 22 personas aproximadamente. Cuando el avión despegó, me sentí emocionada. Y me dije a mí misma, ¿qué estás haciendo? ¿Esto es verdad? En fin, vi el Ávila y esto fue un gran tesoro para mí. Dos mil años más tarde. En este avión no nos dieron ni una galleta. Y me sentí molesta. Pero pude ver la selva, el Amazonas, los ríos, los tepulles. Y esto fue magnífico. El clima cambió. Se convirtió en un cielo gris, lluvioso y un clima pegajoso. Sí, por culpa de la humedad. En la noche llegamos al hotel y el calor era insoportable. Pero era muy cómodo y limpio. Al día siguiente. El aeropuerto era pequeño y solo me dio dos horas de internet gratis. Más tarde. Así que estaba aburrida y probé una bebida exótica. Pero muy, muy deliciosa. Acai es su nombre. ¿Y tú? ¿Ya lo probaste? Luego pedí un plato de comida típica que incluía farofa. Y sin duda fue amor a primera vista. Me llamó la atención los souvenirs de este lugar. Ya que eran totalmente diferentes a las señoritas del Miss Venezuela. En este aeropuerto había muchos restaurantes. Pero también cosas extrañas como sillas masajeadoras. Bueno, súper guay. Aproximadamente 10 horas después. Llegué a las 12 del mediodía y mi vuelo partió a las 3 de la mañana del día siguiente. Temprano en la mañana. El tercer aeropuerto estaba lleno de gente. Había personas de todas partes. Ah, y las máquinas expendedoras sí estaban llenas. Cinco horas después. Una muy linda, pero muy linda ciudad con un clima perfecto. Pude observar desde el avión. Sí, y las aeromozas nos trajeron golosinas. Yo les pedí de todos los tipos. Fue un recorrido genial. Pero al llegar, encontramos a un taxista de Uber. Después de subirnos, lo primero que dijo es... Quiero una esposa venezolana. Ah, mi madre y yo nos miramos y entonces pensé... Estamos perdirijillos, estamos perdiriji-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. ¡Lander! ¡Reacciona, reacciona ya! Gracias Homero, no se queme. Homero, no te pases. Gracias a Dios, era un hombre honesto y nos llevó a nuestro lugar de destino.